Desde las 7 de la mañana, funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeca trabajan para hallar el daño de una tubería de 10 pulgadas que afecta el servicio de agua potable en las comunas 1 y 2. La tubería de conducción que lleva el agua hacia esos sectores, como una 1 y 2, repito, por lo tanto activamos el plan de emergencia, de contingencia, con el fin de entrar a reparar la tubería de 10. En horas de la mañana, por lo difícil que está encontrar el daño, estamos buscando para llegar al sitio exacto del rompimiento del tubo y así, en horas de la tarde, después de la 1 de la tarde, hemos programado hacer la reparación del tubo. Por este motivo, la empresa Aguas de Barranca Bermeca suspenderá el servicio del preciado líquido desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche de este martes 17 de julio en las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeca. A ver, nosotros recibimos una llamada a través de nuestro call center en que nos informan que hay un rompimiento de tubería, revisamos y efectivamente encontramos que el rompimiento puede ser por una unión de termática o una fisura de la tubería, pero sí había la fuga y que nos lleva a activar el plan de contingencia. Recomiendo no hacer labores de lavado de ropa en el día de hoy en esas dos comunas. Directivos de la compañía reiteran algunas recomendaciones cuando se presentan situaciones como estas y le hicieron un llamado a los afectados para que tengan paciencia. En el acueducto hace tres años contábamos casi con el 49% de las tuberías eran de asbestos cemento, la inversión que ha hecho el municipio y la empresa Aguas de Barranca Bermeca hoy contamos apenas con el 19% de las tuberías instaladas de asbestos cemento, esto cada año vamos cambiando más y cada vez estamos haciendo la reposición de esta tubería, esta tubería pues ya cumplió su vida útil y se vienen reventando. En la carrera 11 con calle 49 del sector comercial continúan las labores de excavación para determinar el sitio del daño que declara este martes 17 de julio sin agua a 71.728 habitantes de las comunas 1 y 2.